... Fernando, quería saber qué análisis hace en cuanto a un balance, en cuanto al resultado al juego y a lo que, bueno, el presente de este equipo Bueno, a ver, perdón, buenas tardes El resultado es absolutamente malo, obviamente perder es malo, siempre de visitante, de local, obviamente que el resultado no es bueno en absoluto, al revés, es malo Después el análisis del juego, lo que estábamos hablando recién con nuestra gente, viendo un poco también imágenes y nada, 45 minutos de primer tiempo absolutamente nuestro con una sola jugada, que ni siquiera fue una jugada fue un centro tirado de parte nuestra y que en el despeje de ellos estábamos bien parados como habíamos quedado marcando con Fer Bellucci por delante de Carbonero y con Pato Acevedo por detrás y nada, nos equivocamos ¿Por qué digo esto? Porque había, más allá de todo el análisis que habíamos hecho del rival y toda la información que le damos a los jugadores cada vez que vemos video y que entrenamos en la semana había tres puntos o en realidad había tres jugadores que sabíamos que que no podían jugar sabíamos que Alemán no podía jugar porque cuando le da la pelota y tiene espacio te puede dañar sabíamos que el Pulga no podía jugar y sabíamos que Carbonero no podía bajo ningún punto de vista arrancar arrancar este como como arrancó y si arrancaba y estabas en igualdad de condiciones tenías que saber que lo ibas a correr y vas a llegar y si no en la jugada puntual del gol que fue delante de mitad de cancha lo que había que hacer era darle un buen abrazo y llevártelo hasta el Parque Independencia así de sencillo porque si vos vas en contra de la jugada y ves que no llegás porque decidiste salir tarde o porque lo que sea tenés que hacer una falta ahí y cortar y eso fue todo lo que tuvo Gimnasia y después lo que tuvo Gimnasia en el segundo tiempo durante los últimos 15 minutos finales o 20 dos o tres pases mucho corte en todo ayuda del árbitro para que los corte entre un carrito entre el carrito otra vez entre uno y otro bueno, cosas normales cosas normales del fútbol pero el análisis obviamente que nunca va a ser positivo cuando el partido está perdido ahora queda absolutamente claro vuelvo a repetir que los primeros 45 minutos tuvimos tres situaciones claras de gol en la cual una saca al arquero una derramo a nosotros y otra terminamos de no definir creo que hubo otra pero tres estuvieron más claras y en el segundo tiempo volvimos a manejar el partido con la diferencia que no llegamos como llegamos en el primer tiempo de todas maneras vuelvo a repetir el análisis es ese pero el resultado es muy malo porque perder es horrible porque perder es lo que no queremos y bueno y en el fútbol los partidos no se merecen los partidos se ganan se empatan no se pierden y bueno desde el análisis tendría que haber pasado otra cosa pero la realidad es que lo terminamos perdiendo 1 a 0 Fernando buenas tardes te habla Axel Rolón bueno te escuché recién hablar más allá de que probaste con muchos cambios de los diversos sistemas que fuiste modificando en lo largo de los partidos y dentro de los partidos bueno te quiero consultar si ves realmente elementos para no poner en duda la continuidad tuya en el tiempo no yo la continuidad mía nunca la voy a poner en duda porque soy una persona que primero que más allá de amar este club trabajamos como como loco todo el día no sé si tiene importancia o no yo hace 3 meses y medio 4 que estoy en Neuls y vivo en Bellavista o sea pudiéndome ir a vivir a la ciudad pero cuento para que tengan idea que que yo este no solamente digo que soy hincha de Neuls no solamente digo que trabajo sino que estoy todo el día metido en el lugar donde tengo que estar metido que es mi club después lo que decís este es real y está bueno está bueno que que lo puedas ver la búsqueda nuestra es constante cuando uno tiene una búsqueda constante de que entra uno sale otro hoy terminamos de de agotar en 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 sentido de de la búsqueda este lo que faltaba que era este el cambio en este caso que que hicimos por convencimiento de lo futbolístico como lo dije ayer en la conferencia de prensa que entre que entre Ramiro en lugar de Alan este y que entre Pato Acevedo en lugar de de Gabriel este y bueno y después este los cambios los cambios en el mundo tiempo fueron todos cambios para adelante con una sola con una sola intención con la búsqueda de que de que no solamente empatemos el partido sino si lo empatamos este seguir este seguir siendo al frente para para poder ganarlo por eso es que tampoco hubo ni una sola situación de gol del equipo del equipo rival lo que pasa que bueno este lamentablemente los cambios tampoco surgieron este o dieron demasiado frutos este o nos nos puso en una situación mucho más clara de empatar el partido creo que tuvimos muchas más posibilidades de hacer este de hacer este un gol en el primer tiempo que en el segundo a pesar de que en el segundo también este el partido lo manejamos este de otra manera mucho más cortado vuelvo a repetir este y con mucha mucha menos influencia dentro de dentro del área este pero siempre vuelvo a repetir en la búsqueda todos absolutamente todos los cambios fueron para adelante este buscando el cambio de de los extremos este sacando a Fer Bellucci poniendo a a a un doble a un doble nueve sacando también después un lateral para ponerlo a a justo terminamos jugando con tres en el fondo y el resto eran todos jugadores salvo Calcaterra este Diego que es un cinco posicional después teníamos el el negro el negrito Castro para repartir el juego desde ahí y después el resto de los jugadores eran todos jugadores para todos jugadores para adelante pero no llegamos a no llegamos a empatarlo que creo que la verdad que lo mínimo que lo mínimo que hubiéramos merecido en el análisis real del partido era el empate Fernando le quería preguntar bueno usted dijo que no se con continuidad de plazos pero si el partido con Aldocibi piensa usted que puede ser determinante el partido con Aldocibi es el partido más importante que vamos a enfrentar como lo digo siempre porque es el partido que nosotros tenemos que preparar a partir de mañana llegamos hoy a Rosario mañana a la mañana estamos entrenando y estamos preparando el partido con Aldocibi con la misma intención que tenemos cada fin de semana de ganarlo y nada y ojalá que que Dios quiera que realmente si sigue pasando estas cosas que están pasando con respecto a a manejar los partidos a real situaciones de gol y de repente que nosotros mismos nos involucremos este nos involucremos en favor de los goles de los rivales y que no nos pase más cuando por eso hablo de minimizar los margen de errores no solo en el área nuestra sino en el área rival lo único que pienso es en trabajar este de acá hasta el jueves y el jueves obviamente ganar el partido con Aldocibi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!